La artista mexicana Patricia Enríquez presentó su exposición Crónica Natura en el Instituto de México en España, con la que entremezcla pintura, ilustración y animación experimental a partir del dibujo y de las redes que la naturaleza ofrece a la memoria. Esta exposición básicamente tiene un hilo conductor, que es el dibujo. El dibujo ya sea en una intervención efímera, sonora, in situ, o en los cortometrajes o en los libros. Son diferentes formas y expresiones del dibujo. En este caso busca envolver a la persona y con el sonido jugar un poco con lo que es la memoria y jugar con un poco con todo esto, jugar con lo que tú oyes y ves, pero no oyes y ves. La sala de exposiciones, convertida en un bosque pintado por las manos del artista, recrea el ambiente con sonidos que trasladan al visitante a su visión de la naturaleza. Se trata de que tú entres a un ambiente que en el lugar donde estés vas a escuchar o vas a ver algo, pero como que si tú sintieras que estás encerrado dentro de ese mundo. La muestra, que estará abierta hasta el 18 de septiembre, se compone con los libros ilustrados por Enríquez y con la proyección de tres cortometrajes, Caminos Cruzados, Abuelo de Pájaro y Atmósfera Anímica. Patricia Enríquez agradeció la oportunidad de poder exponer cuando se celebran los 25 años del Instituto de México, así como en la conmemoración del 40 aniversario del Restablecimiento de Relaciones Diplomáticas México-España. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.